Hola, hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de SoñadoradoTV, ¿cómo están? En esta ocasión traigo para ustedes un video muy especial sobre los ex-participantes del desafío The Box 2023. Como ustedes saben, el equipo alfa del año anterior son muy unidos, pero esta vez decidieron realizarle la broma a su amigo. Esto pasó. Puro lo que me digan, como quiso, como no quiso, me lo pagan igual. Bueno, vean, ahorita mismo vamos a ver ya, te vamos a estar toda la tarde allá y se nos ocurrió una grandiosa idea, le vamos a hacer una broma a Byron. Y es que como a Juli le gusta tomarse fotos, pues a todas las mujeres, vamos a pedirle el celular a Byron prestado, que tiene un iPhone 15, que si no lo presta porque el celular de Juliana se descarga. Y se nos va a caer el celular al mar. Eso, mi Juli. Juli, pero hay un problema, amor, se me acabó la memoria. Bueno, pues voy a mencionar a Byron. Sí, dile a tomar. ¿Vayron? ¿Me das un bolsito? ¿Me prestas tu celda para tomar una foto? Es que se tiene la memoria y el que os da. ¿No? Como las niñas, mamá. Les damos mil fotos para ver qué tres cosas. A ver, esa cosa ya he abandonado. Espera, quítale el foto. Toma, ahora sí, tómenla. Un celular guardado. Sí, como agarrar. No, eso. No la tomes como en contraluz, sino como de ahí. O sea, como al revés, como que Juli se haga ahí, pa allá. ¡Ay, pu**a, Marica, no el celular, Marica! ¡Marica, el celular! ¡Pensei, Pensei! No te creo. Ayúdeme. Marica, no te creo. ¡Marica, ya! ¡Ay, pu**a! ¡Ay, pu**a! ¡Ay, marica! ¡Ay, marica! Juliana. Juli, pero ¿cómo lo vas a dejar caer? ¡No, yo creo que por el bloqueador! ¡Pu**a! ¡Pu**a! Marica, no, perdón. ¡Pensei! ¡No, Marica, no te doy un c**o! ¡Pu**a! 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 ¡Ay, Marica, perdón! Pero tiene que pagar. ¿Ustedes me lo pidieron prestado o me lo tienen que pagar? ¡No, eso! ¡Pesa boba a ti! ¿Por qué Juli lo hiciera intencional? Marica, Juli, ¿cómo se te cae? No, Marica, Juli, ¿cómo se te cae? No, Marica, Juli, ¿cómo se te cae? No, Marica, Juli, ¿cómo se te cae? ¿Sensei no lo puede buscar ahí? No, mira, tiene que ir con un carito. Era un quince, mani. Obvio, él compró el quince, él compró el quince. Me pagan ese c**o, a lo bien. No, aquí ya no lo conseguimos, Marica. Me importa un c**o lo que me digan. Como quiso, como no quiso, me lo pagan igual. Si haya caído con culpa, sin culpa, me importa un c**o. ¿Usted no es que es una gama? ¡Mira esta, gü**a! ¡Mira, Mira, Mira, Mira! ¡Mira, Mira, Mira, Mira! ¡Mira tu celular, papi! ¡Marica! ¡Tócale el corazón, tocale el corazón! Le va a decir a Byron el corazón, no me preocupes. Vamos a ver, espere, espere, que quieta. ¡Se le va a decir el corazón! ¡Deje de tocarlo! ¡Ay, coloreo! ¡Mira, Juli, a la tocar! ¡Le iba a tocar a comprar un Android! Bueno, y déjame saber en la cajita de comentarios ¿Qué te pareció esta broma que le hicieron a Byron Viveros? Recuerda suscribirte a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que cuando suba un nuevo video así YouTube te lo notifique y tú seas el primero en mirarlo. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!